bueno pues no sé si estoy en el aire pero vamos a probar welcome nomadas esto es un poco extraño como veis es una emisión de pruebas la primera vez que me conecto a esto y la verdad es que no sé cómo va y bueno pues vamos a probar si simplemente he sabido configurar esto bien y ya vamos a mostrar un poco de setup que tengo bueno esto sería la diapositiva inicial podríamos tener más diapositivas simplemente es una prueba esto como estoy diciendo no tiene más es un hype no hola estoy viniendo a tweets todo lo que haga tweets lo voy a pasar a youtube pero es cortando las partes interesantes etcétera etcétera y bueno es un poco la presentación de lo que vamos a hacer aquí si es que esto está yendo como como debería bueno la idea es empezar lo más pronto posible cuando cuando tenga confianza para empezar pero sí que empezaremos realmente pronto en los directos serán pues hice una encuesta en instagram no en mi cuenta de instagram pues los me dijisteis que queríais directos tanto entre semana un día por la tarde como el fin de semana un día por la tarde intentaremos hacer esto ya lo iré comunicando en en instagram y también aunque 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 todo directo se pueden hacer preguntas no veo que aquí está el chat por aquí se pueden hacer preguntas y sin problemas yo procuraré responderlas a medida que las vaya viendo porque entiendo que esto me va a ser difícil verlo todo pero la idea es que cada sesión en vivo cada cada directo tenga uno o varios temas a tratar que ya hemos prefijado anteriormente donde pues por ejemplo yo hace ya unas semanas lo siento me he retrasado este noviembre ha sido muy caótico ya ya pedí temas me dice sistemas lo cual tenemos para unos cuantos directos con esos temas pero bueno si van saliendo más cosas en directo pues se van solucionando y pues se irá pidiendo más material en instagram para que sea de vuestro interés la idea es convertir esto en una especie de universidad online pero con criterio y sin coste como serán los contenidos pues bueno pues es una broma probando dos probando probando ya veis que estos son diapositivas positivas pueden conter texto ya porque haría que sea mínimo y imágenes yo también bueno pues estoy haciendo esto de esta manera y he tratado un poquito para poder configurar no pues poder poder marcar cosas en en directo también podemos elegir unas pantallas totalmente vacías con la pizarra virtual está totalmente vacía para ser para hacer esquemas dinámica de las cargas y no se que o simplemente si estamos charlando sin pantalla pues si hacéis una pregunta y no tengo preparada que una pizarra yo directamente desde aquí también también podría también podría solucionar dudas y poco más la verdad es que bueno pues con muchas ganas de hacer directos y de interactuar con vosotros si alguien está viendo ahora estáis flipando porque claro no es absolutamente nada esto hola compañeros del twitch y bueno pues muchas gracias por suscribirte tanto en el canal de youtube como ahora empezaremos aquí en tweets y recuerda que el que no entrena se desentrena chao y ¡Gracias!